No te perjudiques por tener en cuenta a los demás y que la vergüenza no provoque tu caída. Y así el libro del Eclesiástico nos invita a dejar que la sabiduría vaya iluminando toda mi vida, toda mi existencia, todos los actos de cada día. Me invita a tener confianza en ella y que sea la luz, que sea la consejera, que los mandamientos de Dios sean aquellos que guían mi camino. Y la tentación es mirar a los otros, la tentación es avergonzarnos de ser cristianos, la tentación es, frente al otro que obra el mal, no animarme a obrar el bien, por miedo del que dirán, por vergüenza de ser distinto, por vergüenza de ser bueno. Por eso hoy la palabra nos invita a crecer en sabiduría, a tener confianza y a no avergonzarnos de ser, de vivir como creyente, como cristiano, a la luz de la palabra cada día. ¿Te animás?